La Liga Pro 2023 está llegando a su final en la cancha, pero aún puede continuar en el escritorio. La Dirección de Integridad entregó el informe al Comité Disciplinario de la Liga Pro y recomendó que se abra un expediente al Club Libertad, lo que podría acarrear una sanción al equipo lojano. En octubre pasado, Libertad separó a los jugadores Milton Bolaños y Jordan Chillambo por supuestamente haber participado en un caso de apuestas deportivas. El anuncio lo hizo el mismo Marlon Granda, presidente del club, quien dijo que los dos futbolistas aceptarían este hecho. Es una investigación que se estaba haciendo respecto al tema de apuestas. Ellos fueron detectados y lo reconocieron ante el entrenador. Esto fue lo que dijo el dirigente en ese entonces. La Dirección de Integridad abrió una investigación por este caso que ha tomado alrededor de dos meses y este sábado 2 de diciembre del 2023 entregó el informe el Comité Disciplinario de Liga Pro. Durante la investigación, la Dirección de Integridad habría entrevistado a los jugadores Bolaños y Chillambo, al entrenador Giovanni Cumbicus, al presidente Marlon Granda y a otros miembros del club. Y habría hecho un análisis de rendimiento del partido entre Libertad e Independiente del Valle con la colaboración de la empresa Stats Perform. En el comunicado, la Dirección de Integridad pidió que se inicie un procedimiento extraordinario acorde al Reglamento de Procesos Disciplinarios de la Liga Pro. ¿Qué viene ahora? Bueno, la Comisión Disciplinaria deberá revisar este informe y analizar si es que caben las sanciones recomendadas en el mismo. Según publicó Federación Postera, que habría tenido acceso al informe de la Dirección de Integridad, Libertad habría incurrido a faltas que afectan a los artículos 7 y 8 del Código Disciplinario de FIFA y Conmebol. Por eso, el club lojano sería sancionado con pérdida de puntos con el descenso a la Serie B, a pesar de haber salvado aparentemente esta categoría. ¿Qué piensan ustedes a un paso de ser salvados? ¿Será que se quedan o bajan? Dejenos saber en los comentarios. Gracias por su visita.